Hoy les traigo un super dato ortográfico. Vamos a ver la diferencia entre estas palabras. Empecemos. Cuando hablamos de Cayo, con Ye, estamos hablando de una isla pequeña. El significado en el diccionario se los presento a continuación. Cuando hablamos de Cayo, con Ye y con Tilde en la O, estamos hablando del pasado o del pretérito perfecto simple del verbo caer. Esto es caer en pasado. Como por ejemplo, el niño se cayó en la calle. O por ejemplo, el juguete se cayó en el río, que es del verbo caer. Cuando hablamos de Cayo y Cayo, los dos pueden significar del verbo callar. En este caso es callar en presente. Como por ejemplo, yo no opino nada, mejor me callo. Y en el pasado, que es cayó. Como por ejemplo, el niño lloró por un rato, pero después se cayó. No hay que decir se cayó la boca. Si estamos en el contexto de que estaba llorando o estaba hablando, pero se cayó, es suficiente con decir se cayó. No tenemos que decir se cayó la boca. Es más bien como redundante. Ahora les voy a presentar más definiciones de esta palabrita Cayo, porque el diccionario nos presenta varias posibilidades de uso. ¡Gracias! 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 Después de esta explicación, me puse creativa e hice un párrafo utilizando las cuatro palabras. Veamos cómo me salió. La barca que cayó en la orilla de Cayo, asustó al niño que lloró hasta que se cayó. El capitán sintió un dolor en su pie por un Cayo que le salió. Bueno, en realidad no tiene mucho sentido, pero era para que vieran el uso de estas palabritas. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!